La voz para mí muy clara, siempre muy interesante de escuchar, que es un momento oportuno para hablar con él. Tengo el gusto de saludar a las 12.17, al candidato a diputado nacional, al doctor Eduardo Valdés. Eduardo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Un gusto, Jorge. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, no puedo dejar de preguntarle su apreciación de todo este lamentable hecho de esta chiquita morena y, bueno, cómo se está comportando la distinta dirigencia sobre esto. Bueno, yo creo que no me gusta hacer demagogia sobre un hecho tan duro, tan fuerte, ¿no? Creo que la violencia, el motochorrismo, la vida, todo eso es una cuestión que tenemos que tomarlo en cuenta la política, las empresas y escuchar a la sociedad. porque, a ver, de nada sirve que haya un policía que debería haberlo. Yo soy de la vieja escuela que me parece los policías de cercanía, es decir, que en la esquina el policía de la esquina, ¿no? Sí, 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 sí. Y más donde hay una escuela, debería haber permanentemente seguridad, me parece. Ahora, si no sé, de nada sirve que yo prevenga este tema, si la empresa que, de los teléfonos, teléfonos, porque acá tenemos un problema que la gente no denuncia el robo de teléfonos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que no puede ser es que las empresas de teléfonos no tengan contacto con la seguridad para decir estos teléfonos quedan clausurados para siempre, ¿no? ¿Cómo se cortó muchas veces el tema, se acuerdan, cuando robaban pasacacete y se robaban en los autos y pasaban actos de violencia, cuando las compañías de seguro terminaron de no cubrir el pasacate? Tal cual, tal cual. Entonces, yo creo que es un tema de todo. Ahora, permítanme, si puedo usar un minuto, para solidarizarme con Natalia Saracho. Aparte de con la familia de Morena, digo, Natalia Saracho es la diputada nacional cartonera que para mí es un orgullo y que quisieron estigmatizarla y durante cuatro horas los grandes medios de comunicación pusieron sobre ella la lupa porque decían que habían sido unos menores que nunca habían sido, que estaban vinculados a una defensa que ella había hecho de que la policía no les pegue a un par de menores y querían cargarle esa mochila porque durante cuatro horas vimos en los medios que ya estaba resuelto el caso con dos menores detenidos que habrían sido los mismos que unos meses antes habían estado por ser reprimidos por la policía y que la diputada Saracho, que es una diputada que vive en el mismo barrio donde ejercía el trabajo de cartonera, le cargaron la mochila a ella. Así no es como vamos a resolver este tema. Así no es y como a veces limpiar los nombres cuesta mucho más que ensuciarlos. Yo sé que mi palabra sería más importante que hable de lo de Morena, pero hay muchos más especialistas que yo. Yo quiero usar estos minutos para limpiar el nombre de alguien que para mí es un ejemplo de persona y de diputada porque practica la vida como la predica y no son muchas las personas de esa envergada. Correcto, clarísimo. Ahora, Eduardo, ¿es cierto que esa operación pudo haber provenido de la misma intendencia de Lanús contra Saracho? Puede ser. Así como no me gusta que usen en vano el nombre de Natalia, no lo quiero usar yo, pero sí yo lo vi en los medios mucho tiempo. Yo no sé de dónde provino, pero yo vi tuit de periodistas también y de esto que desratificaban eso y entonces por eso me animo y todo el día que pueda hoy hasta que haya veda voy a salir a limpiar el nombre de esa persona porque es horrible que manchen a una persona de bien con esta situación. Encima me entero por una explicación muy concienzuda que ha dado Juan Grabois, persona con la cual compito yo en la interna del domingo, pero su nombre de bien es un hombre de bien, de eso yo no tengo ninguna duda y le creo lo que él escribe. Y él describe que la familia de Morena trabaja en una cooperativa donde está Natalia. O sea, que encima es doblemente estigmatizante que a vos te culpen de algo, de alguien que es tu compañero de trabajo. Qué bárbaro, qué bárbaro. No hay límites a veces, ¿eh? Entonces, a veces estigmatizar... A mí no me importan los votos a esta altura del partido por el tránsito. Prefiero decir yo... Juan Grabois, una persona de bien, Natalia Saracho, es un orgullo para mí compartir la cámara con ella y escucharla. Son de esas personas que uno aprende cuando habla. Yo les pido... Mirá, hurguen un par de discursos de ella, que yo voy a tratar de acercártelos. Gracias. Para ponerlo en el radio y ver de quién estamos hablando. Cuando dejó callado a toda la cámara. Qué maravilla. Sí, yo he leído cosas de ella, reportajes de ella, donde es admirable, como usted dijo, Eduardo, ella vive como predica. Así que sí, totalmente de acuerdo. Y una consulta al político ahora de tantos años. La derecha o los sectores, digamos, que representan esos sectores, hablan siempre, sin ver la causa, de políticas punitivas, represivas. O sea, la solución hasta mágica pasaría por aumentar las penas. Ya vimos lo de Bloomberg. Todas esas cuestiones. Ahora, el progresismo, los sectores nacionales y populares, ¿tienen que hacerse una autocrítica en creer que todo esto solo depende de cambiar las causas de la desigualdad, de la falta de oportunidades? ¿Hay que hacer algo también en lo inmediato sobre estos temas? Y sí, y sí, y sí. Por lo pronto, lo inmediato es la presencia de seguridad en esos lugares. Parece que en esa avenida era recurrente, según he leído hoy, ¿no? En ese lugar donde estaba esa escuela era recurrente el robo de motochorros. Si fueron los vecinos, según lo que leí, no sé, viste, uno duda de todo después. Pero lo que leí es que fueron los propios vecinos o padres de chicos de colegio que descubrieron o dijeron que habían sido los dos que fueron porque no era la primera vez. O sea, como que asolaban por ese lugar hacía bastante tiempo. Eso es lo que yo leí, que fueron los vecinos o los padres de los alumnos los que identificaron quiénes eran, ¿no? Sí, sí. Y que es un lugar donde había habido hechos de esa envergadura muy seguido y eran estas personas. O sea, entonces, si a veces, si tienen protección, es doblemente grave. Claro. Y a eso sumarle, lamentablemente, este flagelo que es la droga, ¿no? Porque aparentemente estaban totalmente drogados, ¿no? Yo ahí, pasa que me los vamos a meter en otro tema, pero tengo tantas ganas de darle una mano a la ley de salud mental porque yo lo escucho mucho a Gastón Polsa en un programa de televisión extraordinario que él tiene en radio, en el Canal Crónica. Sí, sí. Y la vi a la mamá del cantante Chan o vi a varios luchadores de ser padres o familiares de las personas con adicción y que a veces uno puede avisar antes de que sucedan los acontecimientos graves. Sí, el sábado hablamos con Leandro Santoro y también él tiene un proyecto de ley para el tema en la capital de salud mental, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Pero la ley nacional de salud mental parece que es una vaca sagrada que no se la puede tocar. Y esto me voy a meter con los progresistas que aparentemente son los que no quieren. Pero escuchando a las personas de carne y hueso ¿por qué la mamá de Chano no puede ayudarlo a resolver el tema antes de que se estrole en las calles como le suele pasar, ¿me entendés? Pongo eso porque pongo el caso de la mamá de Chano porque es un caso público. Pero hay muchas mamás de Chano que quieren resolver antes de que sucedan las tragedias. Claro. Le cuento a la audiencia que al querido doctor Valdés hace varios días que lo contactamos porque queríamos hablar de muchos temas. Obviamente la coyuntura siempre en el periodismo nos lleva puesto todo. Pero no quiero dejar de preguntarle algo que él fue víctima, es víctima, fue perseguido injustamente con el loafer. Le quiero preguntar, ahora está todo desbordado, pero yo no quiero perder el eje del escándalo de los cuadernos, Eduardo. Las cosas que estamos sabiendo que confirman todo aquellos que decíamos en soledad que esto era todo una truchada, creo que está quedando más expuesto que nunca a pesar del blindaje que hacen los medios, ¿no? Mira, la semana pasada estuve el gusto, el honor de estar compartir con el ingeniero Ferreira y su hijo Sebastián una larga mañana conversando sobre este tema, ¿no? que a partir del empresario Lawson que hizo una pericia empiezan a saberse la verdad y en el caso del ingeniero Ferreira está claro que lo pusieron. No existía. Dicen que figuraba Odebrecht en el lugar de Ferreira y con los liquid papers los peritos los peritos pudieron ver que había cuatro capas escritas abajo del nombre Ferreira, ¿no? Y esa vergüenza esa truchada esa pero que fue que tuvo como te decía antes de Nati Saracho personas de carne y hueso que la sufrieron familias enteras a ver esos empresarios ¿cuántos son? Tienen que levantarse todos esos empresarios que fueron este perseguidos y que y que los fueron extorsionados porque el fiscal Estornelli el gran extorsionador era el que les decía Ságez la sortija este y los y los les decía que si se arrepentían este les iba a liberar y la arrepentirse significaba escupir para arriba le decía que la nombre en la Cristina que que ha debido a a las a los funcionarios que que estaban quien le paga a Julio De Vido eh a la familia de De Vido que se comió las cárceles este años de cárcel quien le paga a los a los empresarios este que que resulta que era todo trucho el periodista Cabot quien quien Stornelli que le quiso hacer una cámara oculta a al doctor José Manuel Ubeira porque él defendía a a quien había sido presidente de Asireta como se llama el empresario y 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 que tenía confianza con 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 el doctor Ubeira porque alguna vez Ubeira lo había defendido a él de una denuncia de lo eh cuando era seguridad de boca Stornelli eh le dice que lo haga arrepentir al empresario y se niega terminantemente el doctor Ubeira y entonces nos enteramos de los de los diálogos que tiene el espía a D'Alessio con Stornelli que le está pidiendo que le que le haga una cámara oculta a Ubeira para extorsionarlo a Ubeira y haga eh arrepentir a su cliente fíjense y eso nos enteramos hace hace cuatro años cinco años ¿cuánto hace que apareció el caso de D'Alessio? Sí y todavía está siendo fiscal qué locura qué locura bueno y Mauricio Macri que en un video con Joaquín Morales Solá extorsiona prácticamente a tres senadores para que no vayan a probar los pliegos de unos setenta jueces que están vacantes los juzgados eh o sea sostener a toda costa la la impunidad ¿no? Bueno eso demuestra que lo que está denunciado en la mesa judicial existió porque si ver al este al expresidente siempre hablando de 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 los jueces que lo este me acuerdo cuando apareció el eh cuando el doctor Ramos Padilla le allanó la casa a D'Alessio él salió al domingo en un programa periodístico a decir que había que iniciarle el juicio político a a a a Ramos Padilla solamente porque estaba haciendo eso y al otro día quien era su representante en el consejo de la magistratura eh Juan Maíque Juan Bautista Maíque que hoy lo tiene de procurador general de la ciudad le inició el pedido de juicio político al doctor Ramos Padilla o sea te das cuenta que Maíque es que es el mismo que viajó Maíque es que es el mismo que viajó al lago escondido invitado por el grupo Clarín ¿no? Es el mismo que viajó con su padre al lago escondido invitado por el grupo Clarín y es el mismo que festejó su cumpleaños en eh el restaurante El Secreto donde según cuenta la crónica de Rosario Ayerdi del diario Perfil y la y otra crónica del diario Página 12 llegaron eh eh Silvio Robles el director general de la vocalía de Rosati con Marcelo D'Alessandro el ministro de Justicia al al restaurante El Secreto de uno de los grandes hoteles seis estrellas que hay en la ciudad de Buenos Aires parece que este esta persona Maíque hace casting de nombre les gusta ir al lago escondido y al restaurante El Secreto ¿no? Ahora Eduardo es ese ¿cómo se hace? porque de alguna manera así funcionan en el mundo oculto ¿no? Claro, claro pero digo ahora hay elecciones yo hablo con amigos que tengo muy queridos grandes personas que son macristas creen que la salida está por ahí son grandes trabajadores amigos parientes y uno les quiere explicar esto dice ¿de dónde sacaste eso? ¿es todo mentira? ¿cómo se hace? porque está en juego esto en las elecciones en definitiva nosotros lo que no tenemos que hacer es bajar los brazos este a ver de tanto Cristina Fernández de Kirchner ¿cómo cómo cómo no van a creer muchos si a Cristina Fernández de Kirchner le iniciaron 634 causas que cada una de ellas fue tapas y tapas de diarios de la nación de Clarín este de las de los diarios que que esos mismos grupos económicos tienen en el interior del país de los minutos y minutos de radio y televisión de días y días por cada una de esas causas la verdad es que las personas nací este desde el año 2016 al 2019 este hay un segmento de la población que está convencida que nosotros somos lo peor si si claro por eso este la pelea nuestra es cultural aparte de política ¿eh? este porque el poder comunicacional cuando hablamos de partido judicial hablamos de eso de que quiere Macri que no aprueben los 75 jueces porque el partido judicial es el el que va a jugar al al fútbol a la casa de él y está legitimado y fíjense que cuando se lo denuncia no es una causal de recusación sino que está legitimado que puedan jugar en la casa quienes condenan a Cristina Fernández de Kirchner que entonces está claro que es Macri el que está detrás cuando sabe estas reacciones como la que ustedes dicen es porque él está él sabe qué significa ser el jefe del partido judicial como antes existía el partido militar pudimos terminar con el partido militar acordémonos que nosotros teníamos para analizar la política saber de memoria quiénes eran los jefes de la junta militar sabíamos sabíamos que Andúce Ñavi y Rey eran los de la revolución argentina Videla Macera y Agosti la primera junta militar y así sucesivamente sabemos de memoria los jueces los jefes militares hoy gracias a Dios si yo les pregunto a cualquiera de quienes están ahí contigo en la producción nadie sabe quiénes son los jefes militares y eso está muy bien porque quiere decir que están en el lugar que tienen que estar el jefe del ejército el jefe de la marina el jefe de la fuerza agraria ahora si sabemos de memoria lo que no sabíamos antes quiénes son los miembros de la corte suprema de justicia Rosati Rosencrantz Maqueda y Lorenzetti como si fuera la línea media de Argentina campeón mundial ¿por qué? porque inciden permanentemente en la vida política de los argentinos y a eso se refiere Macri porque lo que se les escapó y lo han analizado y esto lo leí de la pluma del director de ética de la Academia Nacional de Periodismo que se llama Daniel Santoro de Clarín que bueno pero tiene ese cargo sí es increíble 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 y el presidente de la academia Joaquín Morales son los dos que han escrito que si se nombran estos jueces se va a perder la mayoría en la asociación de magistrados por parte de la lista no me acuerdo qué color es la que ellos gobiernan y entonces Cristina que viene a ser maléfica ¿no? va a tener mayoría en el consejo de la magistratura y va a poder designar jueces miren desde dónde miran eso y resulta que estos 75 jueces son indispensables y necesarios y tienen acuerdo con la oposición porque antes de ser elevados a la terna fueron aprobados por el consejo de la magistratura que ellos están si no no puede salir esos 75 jueces ¿me entienden? sí 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 ahora qué grado de impunidad ¿sería posible esto sin la cobertura de los grandes medios hegemónicos? y en el medio meten y en el medio meten la prórroga de Ana María Figueroa de la doctora Figueroa que es miembro miembro de la del tribunal de casación creo ¿no? sí y y y claro ¿qué tienen la causa ahí? la causa de los sauces y ellos quieren condenar a Cristina con eso quieren condenar entonces no pretenden este sacarla de ese tribunal eso es lo que les molesta ¿quién es Ana María Figueroa? Ana María Figueroa casualmente es la jueza que cuando recién asume el gobierno de Macri ella lo denuncia recibe la visita de quien era el delegado de Macri en el consejo de la magistratura Juan Bautista Maíquez casualmente el mismo que que fue al agua escondido y festejó su cumpleaños en el secreto cuenta la doctora Figueroa que recibe la visita de Juan Bautista Maíquez y le pide que ya no me acuerdo cuál causa que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner ella saque un fallo en contra de ella y ella por supuesto no solo no lo hace sino que lo denuncia claro claro es una piedra cada tanto les aparece en un Ramos Padilla una Ana María Figueroa claro pero imagínense persiguieron persiguieron a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gil Carbó que fue la última Procuradora General que fue votada por todos los miembros del Senado menos uno usó un solo voto que no la votó ¿eh? sí y y y con ese consenso ni bien asumió Macri la empezó a perseguir y había asumido creo que un año antes la doctora Gil Carbó y ella aguantó hasta que le publicaron los celulares de las hijas en un diario y ya este era atroz la vida cotidiana ¿no? pero 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 bueno ahora ¿cómo se desarma? ¿cómo? Eduardo creo que es un amigo también para vos así que quiero involucrarlo en la charla que está muy importante a un militante a un actor clave también que más de la línea socioeconómica de los temas pero quiero que saludes a Hugo Yasky el titular de la CTA también diputado lo quiero incorporar en esta charla tan tan interesante Hugo Yasky Eduardo este Valdés del otro lado y Jorge Chamorro saludan gracias por atendernos Hugo ¿qué tal? buen día un saludo para los dos bueno orgullo orgullo de compartir con Hugo Yasky con quien estamos juntos en la comisión de juicio político precisamente claro y él preside a su vez otra gran comisión que yo integro también que es la de derechos humanos y entonces Hugo estaba hablando antes y te dejo la palabra ya este hablando de Natalia Saracho a quien han querido estigmatizar y yo he dicho que es una vergüenza porque es una persona de esas que dan ejemplo que uno tiene en la cámara de diputados porque es de las que predican como viven y viven como predican y que la han querido durante horas poner este cargarle responsabilidades sobre el doloroso hecho que sucedió ayer en Lanús ¿no? Sí sí la verdad que indignante y comparto lo que vos decís ¿no? eh Natalia Saracho es una gran diputada este además con el valor de surgir de ese de esa trama social que se construyó a partir de los que se consideran los descartados de la sociedad ¿no? eh las cooperativas de trabajo eso que le devolvió con el esfuerzo propio de la construcción popular un lugar de dignidad a mucha gente y Natalia forma parte de eso es una militante social y la verdad incalificable este esta jugada tan artera además hay que tener eh poca este no sé poca este moral para hacer una canallada ese tipo en un momento tan doloroso para tratar de sacar rédito de algo que nos voltea a todos los argentinos y argentinas de medio todos si Hugo y aparte estábamos con Eduardo ya dicho lo necesario como vos recién sobre este tema tan doloroso este el motivo de haberlos llamado ustedes era porque no sabíamos que iba a ocurrir esta desgracia ayer el motivo de llamarlo a ustedes era por lo de la comisión de juicio político el escándalo de los cuadernos pero Eduardo ya explicó bastante de esto pero yo lo que me pregunto es cómo se hace Hugo y después se lo traslado también a Eduardo con el blindaje de los medios que la mayoría de la gente no sabe lo de las pericias trucha todo el escándalo de los cuadernos lo que se quiere lo que se quiere involucrar a Cristina con causas que se caen a pedazos y toda una sucesión de hecho la pregunta es cómo se hace no justamente por eso es la importancia de poder sanear las instituciones de la justicia porque los grandes medios de comunicación hasta que podamos avanzar con leyes que incluso se están discutiendo en otras partes del mundo pero los grandes medios de comunicación hoy son grandes empresas en algunos casos monopólicas como en la Argentina manejadas por intereses de sectores que forman parte de los núcleos dominantes en nuestras sociedades América Latina en general vive bajo esta permanente influencia de grupos empresarios que hablan de la libertad de prensa pero ejercen la libertad de prensa que son dos cosas distintas siempre con una mirada que tiende a estigmatizar y a demonizar a los sectores populares que tiende a distorsionar la realidad que tiende a convertir en enemigos públicos a los luchadores y luchadoras sociales a los líderes populares que endiosan las ideas del libre mercado frente a eso es muy difícil avanzar porque bueno este habrá que construir medios alternativos que den la posibilidad de escuchar otras voces pero lo que sí es imprescindible es tener un digamos un aparato de justicia que sea transparente que sea equilibrado que no permita la utilización de los jueces para perseguir opositores políticos que no permita la utilización de los jueces para favorecer maniobras purias de grupos empresarios que no permita este la utilización de los jueces para este construcción de nichos de poder para estatales eso es imprescindible lo otro es materia opinable alguno puede decir bueno es la libertad de de prensa este yo tengo mi propio medio de comunicación contrato mis periodistas bajo mi línea editorial nadie me lo puede prohibir porque esto es la democracia es opinable ahora lo que no es opinable es que no puede ser por más que los medios de comunicación oculten o tergiversen que haya un aparato de justicia que oculte y tergiverse eso no se puede admitir y eso es lo que estamos tramitando en la comisión de juicio político por eso en este país hubo una justicia que convalidó la intervención del principal partido opositor durante el gobierno de Macri imagínense si a Alberto Fernández se le hubiese ocurrido intervenir el principal partido de la oposición actualmente hubo un aparato de justicia que convalidó lo de los cuadernos hubo un aparato de justicia que miró para otro lado con el espionaje paralelo que mira para otro lado cuando vemos el enchastre y el lodo saliendo a la superficie de los chats del viaje de la empresa esa turística del agua escondido bueno eso es lo que no se puede admitir eso es lo que no es opinable y eso es la gran disputa que hoy tenemos en nuestra no en la comisión de juicio político en nuestra democracia para los dos entonces ¿está en juego en las elecciones parte de este de este tema? Sí a ver yo no solo está está en juego es muy importante porque hay hay lugares donde por ejemplo se votan senadores y con senadores son los que vamos a poder resolver temas de la justicia ¿no? por eso Macri hace eso que vos me decías antes este que intima a que tres senadores no vayan a votar la aprobación de esos 75 jueces por supuesto y aparte en esta elección antes que nada está en juego los derechos sociales que supimos conseguir y que conservamos hasta el día de hoy gracias a Dios y que nosotros Hugo Jack y yo hemos presentado proyectos para ampliarlos como la jornada laboral de seis horas o este lo que permitiría vivir más dignamente a los trabajadores y a su vez que otras personas entren al mercado de trabajo se juega eso se juega el ser o no ser de la dignidad de la vida si aparte Hugo el referente económico de la Kunza creo que fue de Patricia Bullrich ya confesó que todas las políticas de ajuste que van a hacer ante la pregunta incluso del círculo rojo que le decía pero como hacen para aplicar esto porque la gente y le dijo no vamos a negociar con libertad avanza de mi ley y ahí vamos a tener el apoyo por eso la cantidad de diputados y senadores que se saque ¿no? Sí hoy también hay un artículo interesante en página 12 donde habla de manifestaciones en el mismo sentido arredrado de la espina todos coinciden en que el ajuste lo tienen que pagar los más pobres los trabajadores los sectores populares que van a utilizar esa alianza con el partido de mi ley para legalizar todas las medidas ellos dicen vamos a utilizar el congreso y después la represión las dos cosas primero el congreso y eso nos va a dar el margen de legitimidad para reprimir a quienes se opongan y a las protestas sociales que van a generar medidas que ellos saben van a doler en la piel de los que menos tienen porque si alguna vez se les hubiese ocurrido que los que tienen que pagar el ajuste son los que más tienen y bueno sería cuestión de discutirlo ¿no? sería una buena idea pero todos sabemos cómo es la historia para esta gente se corta el hilo por lo más delgado y además los pobres son la inmensa mayoría son los que con su esfuerzo y sacrificio pagan los platos rotos están trabajando para eso por eso creo que jugamos mucho más que una simple elección donde bueno un gobierno de tal color o de tal otro puede puede alternarse acá estamos hablando de un modelo represivo de un modelo de profunda ataque a los sectores populares ahora los dos le pregunto qué ha pasado que se vota el verdugo ¿no? qué pasa que como digo yo ese emblema del tipo del Duna 94 sale con el cartel y dice todos somos Vicentín ¿qué es lo que ha ocurrido acá? ¿no? bueno yo creo que los cambios que ha habido en el mundo en el último tiempo pandemia guerra ha generado que vuelven a salir como en la década del 30 las peores ideas de las personas ¿no? como como un un individualismo absoluto ante el sálvese quien pueda y la teoría del más fuerte ¿no? y de imponer un mundo para los unos sobre los otros Freud había dicho en la década del 30 el malestar en la cultura escribió un ensayo extraordinario que preanunciaba lo que estaba sucediendo en Europa y hoy ese malestar es un malestar social que vemos que el pensamiento de Milley está muy parecido al pensamiento de Vox en este en España tiene un correlato de un tal CART en Chile Bolsonaro en en Brasil o sea no es un fenómeno argentino es un fenómeno que está surgiendo y que entonces lo que eran antes los espacios de derecha democráticos se han transformado también en 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 ir sobre ese sobre ese mismo discurso para para que no le saquen el electorado ¿no? Hugo me quedan tres minutos y no quiero dejar de escucharlo yo creo que sí que esto que describe Eduardo en el caso nuestro ha grabado porque la promesa que habíamos hecho como frente de todos era eh tratar de reducir el daño social que había generado Macri quizás no fuimos capaces de darle a a la crisis que dejaba el macrismo en términos de pobreza destrucción de empleo destrucción de pymes y deuda externa la dimensión que realmente tenía eh confiamos mucho en que como había voluntad de distribuir mejor la riqueza lo íbamos a hacer y en el medio la pandemia después lo de la guerra la sequía se hicieron cosas buenas en este gobierno se respetó los derechos humanos se revalorizó el sector público pero lamentablemente no pudimos resolver el tema de la pobreza y en ese malestar pivotean los que venden espejos de colores y bueno este lamentablemente este van a a llevar a nuestro país y gobiernan a una crisis todavía más profunda y quizás sea algo que haya que pasar para darse cuenta de que definitivamente estas propuestas no tienen absolutamente nada que ver con el pueblo quizás ese que decís vos que es pobre y va a votar a su verdugo necesite este vivir en la piel lo que son capaces de hacer a veces se prende también tropezándose con la misma piedra que pero bueno este el daño que hacen después Hugo y Eduardo antes de despedirlo Eduardo entendeme no puedo dejar de hacerle la pregunta del millón a Hugo hay confirmación de que se viene una suma fija en algún momento antes de las elecciones ¿qué tiene sobre eso Hugo Yasky? Hubo una mención muy clara explícita que hizo Sergio Massa en el acto de la FTA y que luego lo repitió en el de la CGT se está pensando en una suma fija para resarcir la pérdida del poder adquisitivo sobre todo en los últimos meses creo que es muy importante habrá que sentarse a discutir el mundo y la manera de ponerlo en práctica pero es muy importante que se esté pensando en alternativas que complementen las paritarias aumento de asignaciones familiares suma fija elevación del piso de ganancia y habrá que seguir pensando la suma fija obviamente va a considerar un piso o un techo mejor dicho porque me imagino que el quiosquero la micropime no sé en qué condiciones puede estar eso estará evaluándose me imagino me imagino que se ve a balbar muy bien Eduardo Hugo para mí ha sido un lujo tenerlos en el día de cierre de campaña a ustedes dos por favor Eduardo repudio absolutamente el fallo de casación que ayer ha condenado a Guillermo Moreno a dos años de prisión en suspenso por el tema papel prensa me parece que la oportunidad en el cual quieren sacan ese fallo los jueces y el tema no amerita a un hombre que cumplió con su deber no es que fue a una asamblea de papel prensa cumplir con su deber el secretario de comercio por eso toda mi soledad a Guillermo Moreno aunque compartamos espacios distintos en este momento clarito otra muestra más de la cloaca de la justicia esa es la esa es la la justicia independiente que quieren los dueños del poder económico y financiero en la Argentina independiente de la verdad independiente del equilibrio tal cual independiente de Grindetti si bien abrazo abrazo Eduardo Hugo muchas gracias en la semana que viene después de los resultados estaremos dialogando seguramente abrazo que tengamos un domingo con mucha gente votando si importantísimo eso quizás nos permita evitar que esta gente vuelva vuelva a llevarnos al desastre un abrazo abrazo a los dos gracias abrazo grande abrazo bueno el titular de la CTA Hugo Yasky y el diputado nacional para renovar Eduardo Valdés el doctor Eduardo Valdés y